Un momento Tal vez puedas esperar Un momento Una estrella que se va ¿Qué voy a hacer con vos? Conmigo ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer con vos? Conmigo ¿Qué voy a hacer de mí? Voy a salir adentro Voy a salir al sol Voy a salir adentro A donde estés mi amor ¿Qué voy a hacer con vos? Conmigo ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer con vos? Conmigo ¿Cómo volver? En el desierto hay Una energía poderosa Un venado como un rayo que te viene a buscar Teletransportará Heridas hacia el cielo Heridas hacia el cielo y el recuerdo que dejó la ruptura El miedo y el deseo contrapuestos El miedo y el deseo contrapuestos de sufriar la locura El cerro manifiesto y todo el agua y desparraman texturas Un abuelo que te abraza y te susurra en cada casa ternura Para correr, correr, correr La última vez que te vi fue en la estación Bendito el olvido, terrible, qué cosa loca Partida en dos para un mar Voy a amarte sin toda esa paranoia Partida en dos para amar Voy a amarte sin toda esa paranoia Voy a correr... Correr, correr... Corriééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! 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 en el aire se me da vuelta el mundo entero se me da vuelta el mundo entero se queda ahí, se queda ahí se queda ahí, se queda se queda ahí me lleva el sol se queda ahí me llevará valiendo se puede ver que puede haber detrás de los ojos se puede ver que puede haber detrás de los ojos se puede ver, se puede ver se puede ver a través de mí se puede ver, se puede ver pocas furias dentro de mí flotó el fuego dentro de mí flotó el fuego no Him Gracias por ver el video 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 No me des la espalda Hoy vas a volar No tengas miedo Este es un beso con sabor A realidad No me des la espalda No me des la espalda No me des la espalda Podrás mirar ¿Dónde estás? No me des la espalda 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 Ah, pa' mi calma Ah, pa' mi calma ¿Dónde estabas mientras yo guardaba todo en las cajas las envisas del amor? Eh, yo, eh, yo Eh, yo, eh, yo, eh 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 Amén.